Como el pido era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba. Ay, de mí llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mí llorona, llorona, llorona de azul celeste. Y aunque a vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Y aunque a vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. No dejaré de quererte. No dejaré de quererte. Ay, ay, ay.